¿Qué es la situación que estamos viviendo? Voy a aprovechar también para aplaudir el extraordinario esfuerzo que todos los empleados sanitarios están haciendo para ayudar a paliar los efectos de esta grave crisis sanitaria. Y también os quiero aplaudir a vosotros, a todos vosotros, que estáis haciendo un gran despliegue en la calle, desde los autobuses y desde el metro, donde miles de trabajadores hacéis posible que las personas que necesitan moverse puedan hacerlo. Sabemos que lo hacéis en unas condiciones complicadas, difíciles. Quiero deciros que vuestra salud y la de todos los ciudadanos nos importan por encima de todo. Y estamos haciendo todo lo posible para protegeros. Os agradezco vuestro esfuerzo, vuestra colaboración y de todas las personas que lo hacen posible, tanto conductores, agentes, personal de mantenimiento, personal médico de TMB, los planificadores o el personal de los centros de control, entre muchos otros. Y también a vuestras familias y también a vuestras familias, que también se sacrifican por ello. Os agradezco personalmente y en nombre de la presidenta de TMB y de todo el Consejo de Administración. Y también en nombre del equipo de dirección de TMB, que está haciendo, sin duda, un magnífico trabajo en estas circunstancias. Todos y todas estamos poniendo lo máximo de nosotros, los representantes de los trabajadores también, para ayudar a salir entre todos de esta situación tan compleja. Desde este, en mi lugar de trabajo, quiero enviaros a todos y a todas un fuerte abrazo y mucho ánimo, aunque de momento este abrazo tenga que ser forzosamente virtual. Actuaciones como las que estáis teniendo hacen que sea un verdadero orgullo trabajar en TMB. Muchísimo ánimo y, lo dicho, un fuerte abrazo.